Aplausos, Adrián. Ve acá, Adrián. Oye, quizás necesito un traductor cubano aquí para que... Papi, ¿cómo estás? Gracias por venir, papi. Un honor. Oye, mi gente, Adrián, yo lo he conocido de momento. Fui a un estudio y estabas tú grabando. Oye, súper buena gente. Estábamos... Todos los filmmakers de Miami ese día nos reunimos de casualidad a la vida, ¿verdad? Eh, mira... Perdona, coño. Mira, aquí está. ¿Sí? ¿Dónde está la gente que quiere hacer dinero? Pero... ¿dónde está? Aquí vinimos a hacer money. Olvídate de eso. Estábamos, gente. Mira, coño, la primera pregunta es... Oye, he visto la evolución. ¡Wow! Ese es 2019. ¿Ese es 2019? Estamos en 2021, he hecho como mil videos. Papi, en verdad, mira. Este tipo es una máquina. Mira, ¿cuántos videos tú tienes ahora mismo para editar? ¿Cuántos está...? De verdad. Y es de verdad. Esto no es ni mentira. Editar como 28 ahora. Ahora mismo. Pues, ok. ¿Y cómo tú puedes hacerle eso, hermano? Sergio, Sergio. ¿Dónde está Sergio? Sergio, ve acá. ¿Dónde está mi editor? ¿Dónde está? Levanta la mano. Sergio es de la academia. Mira, mira, mira aquí. Mira, ve acá, Sergio. Caballero, tremendo editor. Mi respuesta para ese chamaco. Aplauso, caballero. Aplauso. Aplauso. Nunca... Nosotros nunca... Hay gente que nos muestran... Oye, discúlpeme, yo estoy nervioso. Es que yo nunca hago esto. Esto lo voy a poner nada más. No parece que está nervioso. La gente piensa que esto trabaja una persona y no es así. Uno tiene que tener un equipo bueno que te acompañe en esta locura porque para tú hacer cosas y salir adelante aquí, discúlpeme la palabra, tiene que tener los cojones aluminio. Esto es una cosa que es... La guerra, esto no es jazpán con jamón, ¿entiendes? Aquí vas a estar días sin dormir, vas a estar grabando un video, te van a estar quemando. Me entregaste el video, dime qué es lo que vas a hacer. Tiene que estar mentalmente, tú sabes, activo y para poder salir adelante. Y mira, es una de las personas, uno de los editores. Exacto. Mío y de Javier también. Sí, nos peleamos el editor porque la verdad es que... Oye, la historia de Sergio está brutal porque Sergio fue el primero, cuando yo abrí la academia, como dos meses o tres después, no sé, yo dije a los estudiantes, mera, por favor, los que están, habían como 30 personas, no sé, para ese tiempo. Y yo dije, todos vayan a un video en Miami que yo tenía con Ñengo Flow. Nadie fue más que Sergio. Y mira, hasta el día de hoy este tipo es... Y los making es mejor. Y el hombre, oye, ese día, increíble, hasta me acuerdo, antes de la pandemia se iba a ir para Cuba y eso, una frustración en el trabajo. Y mira, lo mejor que hiciste fue quedarte porque ahora mismo no para de trabajar porque tiene a los dos más que hacen videos en Miami. Él es el número uno más que hace videos. No, chico, no. No, no, piacho. Y eso, pero la verdad, la verdad, mira, yo, cuando yo viví en Puerto Rico, tú eres más joven que yo, o sea, yo sé. ¿30 años? 30, yo tengo 40, la verdad. ¿Tú tienes 40? Sí, yo tengo 40. Muchos, muchos muchachos por ahí jóvenes, ese es más viejo que yo. Mira. ¿Estás jovencito? Sí, tengo 40. Pero por eso digo, cuando yo tenía 26, 27, yo hacía un montón de videos y yo tenía la energía y todo, ¿me entiendes? Todavía tengo energía, no se envuelvan. Pero lo que digo es, eso, o sea, no estoy diciendo que te va a pasar, pero digo, me jodió un poquito a mí la espalda, no sé si a ti te da dolores. Sí, sí, sí. Tú estás fuertecito, por eso usted todavía. Y el cuello me daba mucho espasmo, me daba, ¿sabes? ¿Y qué yo hice? Yo me ponía una cuellera, literalmente, en la universidad. Mucho está por ahí, ahorita vamos a hablar, para que no me dieran palmo y editaba así. Eso no es mala idea, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? A veces, ahora le encontró a Sergio, pero nosotros los que hacemos todo. Sí, es muy difícil. No es que hacemos todo, tenemos un equipo, pero nos gusta editar, nos gusta grabar, nos gusta hacer la producción, nos gusta hacer la idea, nos gusta todo, el color, todo. Yo sé cómo es. Porque uno tiene la visión, uno tiene la visión de lo que tú quieres, ¿entiendes? Entonces, confiar en una persona para que esa persona haga el trabajo que tú llevas haciendo es muy difícil. Es difícil porque si tú no quieres que te lo dañen. Es difícil porque si tú no quieres que te lo dañen. Pero, consejista Sergio, que es un movimiento grande. Sí, Sergio, Ernesto Calzado, Roberto Otero. No, pero digo, edición. Ah, sí, edición, sí. Tiene mis mismos gustos, yo me puedo acostar a la bomba. Se parecen y todo. Sí. Yo puedo decir a Sergio, Sergio, mira, este es el video que filmamos, yo lo que quiero es esto y esto y esto, y acostamos a un mil, que yo sé que cuando yo me levanto al otro día, él lo va a tener listo. Ya yo ni le digo nada. Sí. Yo ni miro el video ya. El tipo es un duro, pero mira, pero lo que digo es que, o sea, un hombre que tiene 20 videos y no está dándole edición a nadie porque, lógicamente, somos maniáticos. Sí. Pero es un movimiento duro porque ahora tú estás haciendo doble dinero. ¿Por qué? Porque ahora puedes hacer más producciones. Sí. Yo pienso que todavía tú necesitarías como tres editores, de verdad. Pero, lógicamente, eso es con... Oye, aquí hay gente, mira, tírenle, si editan bien. Pueden pasar la prueba, no nunca saben. Que hay trabajo para votar ahí. Sí, hay trabajo, hay bastante. Es muy difícil encontrar siempre a alguien que cumpla los requisitos, mi hermano. Tú sabes cómo es. Entonces, yo he probado a mucha gente, muchas cosas y tengo que estar mirando el video para atrás. Dicen, no, esto no va aquí, esto no va allá. Tengo que volver a reeditar. Sí, sí. Yo, 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 a los que no saben, mi sobrino, ¿me entienden? Y él es el que me edita los videos. Y Sergio, o sea, yo tengo dos en el momento. A veces tenemos un tercero, pero primero son estas dos opciones. Y Yocha, pues, lógicamente, está conmigo en la casa. O sea, él sabe mi estilo, él ve y él hizo, a los 15 años, él hizo, él quería editar su video. yo estaba como él que no confío de verdad porque eso es bien difícil eso es como dejarla ir dejarla ir a la hija claro es que mi hermano un artista está confiando en ti para que tú le hagas un trabajo que tú no puedes tú sabes y ellos saben que tú lo dictaste no aquí tú fai una sola vez eso es así aquí tú haces un video feo una sola vez perdiste a ese cliente y te jodiste y a lo mejor perdiste a ese cliente pero si ese cliente empieza a decir no que Adrián mira lo que hizo mira el mojón que metió no lo llames más que tal y se riega y cubano oye él es el rey de los videos oye y tú le has dado una evolución a los videos oye esos videos se ven ya ya se jodió esto ya tú estás nivel bien demasiado brother que de verdad te felicito ahí gracias mi hermano bueno este es mi pana Adrián Sánchez papi gracias por venir fue una entrevista rápida me entiendes pero como tenemos muchas cosas déjame decirle algunas cositas claro mete mano yo desde que yo empecé a hacer videos yo vengo de Cuba hace 6 años y yo en Cuba trabajaba yo en Cuba me oyen bien ahí yo en Cuba trabajaba en la televisión hacía documentales y mi sueño siempre ha sido venir para los Estados Unidos se me dio la oportunidad vine por México con mi mujer crucé la frontera como todos los cubanos cuando llegué aquí a Miami yo pensé que sí que todo era lindo como las películas y no tremenda candela y tuve que empezar limpiando cocina en el hotel de Trump botando basura me fui a pescar langosta me pagan 150 pesos a la hora cuando yo me vi pescando langosta en un mar de esos con 33 pies yo dije que yo aquí yo soy pescador es duro es duro y siempre con un sueño de hacer esto que es lo que nos gusta mi hermano es duro es duro y yo dormía entre un carro el asiento lo echaba para adelante y metía los pies por el maletero y ahí podía dormir me bañaba con una manguera y yo decía no yo tengo que cumplir mis sueños entienden nunca pueden abandonar sus sueños cabrero salí de ahí le dije no pesco más me voy para la calle fui hice un video me recuerdo que me pagaron por un video 60 dólares no tenía dinero para echarle gasolina al carro le pude echar 50 pesos y me quedé con 10 pero con ese video que hice me sirvió empecé cuadré con un muchacho que hacía unas entrevistas para hacer comerciales y él me decía Adrián ¿quieres grabar unas entrevistas? mi hermano yo le decía sí mi hermana con los artistas claro yo te voy a ayudar no me pagues nada que hice yo inteligentemente tenía un video en la mano miren esto cuando hice las entrevistas le decía al artista mira este video lo hice yo oye ese video lo hiciste tú oye mi hermano mira lo que dice ese hombre él lo hiciste tú sí mi hermana lo dice vale mañana mismo vamos a grabar y por ahí empecé tú hiciste un demo literalmente sí un demo nunca pueden desaprovechar las oportunidades eso oye le estoy le estoy hablando con el corazón yo oye está chévere que imagínate el hombre dormía en carro esto no oye los cubanos también la ha pasado todo el mundo aquí nadie te da la luz aquí nadie te da la luz en miami nadie te ayuda no nadie hay un hibre familiar y ya pero miami hasta a veces la familia tienes peste cuando no usas dinero tienes que irte aquí todo el mundo está con las deudas ¿me entiendes? miami es un lugar bien caro mucha gente está joderado no tiene ni vida no tiene ni la libertad que hablamos al principio cuando yo cuando yo me tripé la primera vez ¿me entiendes? y nosotros a ti tú amas hacer esto pero es que si tú lo amas imagínate él está trabajando a él yo lo llamo por cámara en Las Vegas nosotros estábamos lo llevamos en cámara y él está editando un día a las 5 de la mañana hablamos editando o sea él ama esto él no está mirando la hora ni nada eso es ser libre que eso es mejor olvídate claro bueno papi gracias ¿quieres algo decir también? y otra cosita que quería decir yo sé que es rápido bueno algún día vamos a hablar más algún día vamos a hablar no papi no dale las redes sociales caballero ah lo más importante muy importante que en las redes sociales porque hay veces oh se fue se fue la luz se fue la luz hay veces que hay muchas todas las personas aquí tienen un talento pero no tienen cómo enseñarlo porque un ejemplo yo he entrado a Instagram de muchachos con mucho talento y tienen las redes sociales que no enseñan nada tú tienes que enseñar a la gente lo que tú haces tú tienes que estar constantemente subiendo historias estoy aquí trabajando mira la cámara que tengo mira el videoclip que hice porque ese es el mundo que se está moviendo ahora ¿entiendes? lo principal 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 las redes sociales miren eso y tener un buen video que ustedes hagan un buen video que ustedes digan con este video voy a salir adelante mírame donde yo estoy parado al lado de este gran hombre y empecé con un video durmiendo en un carro ¿eh? duro 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 se fue se fue y ahora ahora hacemos 20 y pico videos al mes que eso es una locura hace mucho más que yo la verdad no de verdad que es increíble y también una cosa muy importante que nunca esperen que te va a llegar un video de 30 mil dólares siempre tiene que empezar por abajo ¿entiendes? exacto tiene que cogerlo sí oye tú me haces un video sí tú sí yo soy el animal yo soy la bestia ¿entiendes? sí sí que les va a llegar el de 30 mil dólares y el de 40 mil y así sucesivamente te pregunto para tantos videos yo sé que es imposible hacer concepto para todos no, no yo no hago concepto yo tampoco ya no hemos vuelto maestros de la improvisación pero imagínate que ya confían tanto en el trabajo de nosotros que ni le importa óyeme Darianchi me decía a mí papi tú sabes que tú como él habla así de lado tú sabes que tú eres la única persona que yo dejo que me haga un video sin un libreto y yo de verdad y él sí pero yo al principio nervioso pero al final tus videos quedan cabrones y eso eso es cabrón tener esa ahora mismo ningún artista recibe un un libreto de mi parte eso no es eso no es un buen consejo eso no es un buen consejo lo que dijo Nuno mira el nivel que él está y él es bien organizado yo prefiero ir por esa onda pero claro nosotros tenemos otra vida y todo es diferente es que nosotros somos más guerrilleros más filmmaker más malacalientes ¿entiendes? hay veces que un cantante me llama y me dice oye quiero hacer un video mañana tengo las bollinas y las mujeres yo diablo pero sí vamos vamos a darle ya cuando tú llegas al lugar ya tú sabes cómo coger el ángulo las luces y todo y tú le dices ah rompimos y al otro día lo mismo va a quemar va a quemar papi en verdad óyeme un aplauso a Adrián semen de historia gracias algún día vamos a hablar más algún día vamos a hablar más disculpa gracias mi hermano este es un duro este es la bestia gracias papi duro duro Adrián papi bueno yo vengo de Colombia vine exclusivamente para el seminario a conocer a José era una cosa que quería hacer hace mucho tiempo y la verdad es que me ha gustado todo el evento me he sorprendido que hay mucha gente acá para mí esta clase que hemos recibido hoy ha sido increíble poder conocer a José Javi tener la experiencia de hablar con Nuno Gómez ver a las actrices y conocer más de cerca qué es lo que están haciendo cómo lo hacen es una experiencia buenísima hasta el momento 100% recomendado hasta ahora el seminario me ha parecido fenomenal ya que tenemos acceso a estos conocimientos que quizá a otros le cuestan años de conseguir y entender y pues nosotros tenemos este privilegio de poder compartir directamente con José Javi Ferrell su equipo y tener la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo de gran medida venimos de Puerto Rico para el seminario yo en lo personal pertenezco a la academia de Javi y le atendí a uno me ha encantado la academia y el seminario compartir con otros colegas del mismo ambiente es lo mejor compartir con Javi y dejar más a fondo enseñar nuestros trabajos y que él se saque su tiempo para hacer nuestro trabajo y dar su opinión a nosotros vale un montón y mano es una de las mejores experiencias que tiene en la vida y la mejor inversión que he hecho es estar en la academia y a toda esa gente no teman invertirlo en ustedes hola que tal mi gente Robo Boy Cali Musicario somos directores creativos emprendedores estamos empezando en este mundo de los videos somos de Nicaragua residimos aquí en Miami y al momento nos ha parecido muy bien creo que ha sido como que un acceso que da Javi a todos nosotros para poder pues tener la experiencia que la ha pasado por muchos años nosotros aprenderla en lo que va a mediodía mi nombre es Giancarlo Giori vengo de Ecuador hice mucho esfuerzo por venir a la academia al primer seminario de Creativity Academics pues para ser sincero valió mucho la pena quiero que mucha gente me hace una porque José Javi Ferrer es una persona que te enseña muchas cosas ya sea a través de webinars o aquí incluso presencialmente lo cual me ha dejado asombrado de tantas cosas que no sabía en mi vida de cómo atraer clientes que necesitas para poder llegar a ser un buen director muchas cosas les recomiendo a ustedes que vengan y estoy agradecido por ser Javi Ferrer realmente pues nos ha gustado o sea porque él está de parte de nosotros nos está enseñando los tips cómo crecer como filmmaker y realmente o sea cómo incursionar en este negocio realmente todos esos tips que nosotros hemos buscado o sea como comúnmente todo el mundo busca en YouTube en diferentes páginas de Google o sea nosotros lo estamos teniendo aquí el día de hoy pues nos parece bien o sea estamos contentos y vamos a seguir aprendiendo mi nombre es Pedro Cárdenas Papi Cárdenas un saludo a toda la gente venimos desde la ciudad de Atlanta representando Venezuela aquí una experiencia increíble con el señor allá el caballo Javi espectacular recomendado la Academia Phil tienen que meterse ya papá miren lo que nos dieron aquí el regalo una maravilla de verdad de corazón agradecido con todo y no se lo pierdan váyanse de una vez denle click a esa Academia que ese cerebro le va a explotar bueno mi nombre es José Martín yo vengo de Colombia Carolina del Sur les recomiendo que vengan a Creative Food Market como José Ferrer es un buen productor su equipo es un gran equipo aprendes mucho y me pareció de lo maravilloso y yo he aprendido demasiado te lo recomiendo suscribanse mi nombre es Pablo Rojas Reimer vengo de California estoy del país del Perú y acá estoy muy contento acá en la clase y cumpliendo mis sueños y apoyando así para mis compañeros y aprendiendo mucho más día a día gracias Javi Ferrer bueno mi nombre es Francisco mi nacionalidad es ecuatoriana y vivo de New York y pues vine a este evento al seminario y pues me pareció una de las cosas más buenas que pude haber hecho en mi vida totalmente lo recomiendo a toda la gente que no se ha suscribido todavía al curso de José Javi lo recomiendo 100% fue una de las decisiones que mejor haber pude tomado en mi vida y pues te recomiendo te facilita la vida te da unos trucos bien importantes te da unos consejos de motivación impresionantes y pues que esperan para hacerlo y pues nos vemos gracias me llamo Alexander Mendes vengo de Puerto Rico de Moca y la verdad que ha sido una gran experiencia este seminario aquí en Miami porque aprendí muchas cosas que no sabía y que ahora me siento más confiado en lo que voy a dar en esta industria de los directores y videomakers y quiero agradecer grandemente a José Javi Ferrer porque y todo su equipo porque me ha servido como mentor para motivación para lo que yo realmente quiero hacer en esta industria de los videos bueno el seminario está fenomenal justamente lo que estaba necesitando en este seminario aprendí muchísimas cosas y bueno estoy muy contento con el trabajo de José Javi Ferrer espectacular hola mi nombre es Josef Palacio soy de Venezuela y pues super encantado por el seminario estuvo increíble el primer seminario en español de Create Film Academy yo soy alumno de la academia el conocimiento con José Javi y con todos los chicos de la academia ha cambiado mi vida hoy en día tengo mi LAC se llama Legal Films estoy trabajando activamente en el mundo de filmmaker y pues estoy super contento gracias por el conocimiento a José Javi y a todos los chicos de la academia gracias soy de Texas Howard venezolano y la verdad hoy mi mente explotó de tantas dudas que tenía con Javi Ferrer una persona a la cual admiro mucho y me ha ayudado a mí a poder desarrollar más mi video productivo gracias vivo en Sarasota soy venezolano y me vine desde allá hasta acá en motocicleta en motora como dicen los boricuas y estoy encantado vine con una emoción por acá y mis expectativas estaban acá y de verdad que todo fue acá o sea increíble José es una persona increíble estoy muy agradecido de haber entrado en este curso que es imperdible se los aconsejo a todos y a cada uno muchas gracias José yo me llamo Raúl Rincón soy mexicano y vengo de Memphis Tennessee la verdad es que a mí los cursos de Javi me han servido como no tiene ni idea yo me pongo a ver trabajos que hacía antes y los que hago hoy en día y se nota el proceso se nota el cambio José Javi Férez nos ha enseñado muchísimas cosas lo que es muy importante como por ejemplo las luces el set cómo dirigir las modelos muchísimas cosas mi nombre es Gilda Santos yo vengo desde Puerto Rico vine este fin de semana exclusivamente para este seminario me encantó aprendí muchísimo los recursos que utilizaron fueron de verdad increíbles nos dieron tips cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad créanme señor yo tengo un bachillerato tengo un posgrado y tengo una maestría y no en la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí y también en el curso de Javi más de Javi de Javi de Javi CC por Antarctica Films Argentina